Hola amigas, bienvenidas a mi canal, les saluda Lure, el día de hoy les quiero felicitar a todas por ser el día de las madres y pues es un día bastante especial, espero se la pasen de lo más lindo en compañía de todos sus familiares, amigos y especialmente de sus hijos, espero pues compartan con ellos y tengan un hermoso día, disfrútenlo al máximo y recuerden que por el simple hecho de ser mujeres y ser madres es una gran bendición y somos bendecidas a todos. En ese sentido y pues este pequeño video es para eso, para felicitarlas y desearles lo mejor en este día y todos los días, recuerden que nosotros las madres todos los días tenemos esa bendición, espero pues se la pasen de lo más lindo, muchas gracias por ver este video y mil gracias por todo el apoyo que me han brindado, adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.